¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Regó mi vida de inquietud ¿Fueron tus ojos o tu voz? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿O a lo mejor la impaciencia de tanto esperar? Tu llegada más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré ¿Qué? ¿Qué? ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? No sé mirar ¿Fueron tus ojos o tu voz o tu voz? No sé? ¿Fueron tus ojos o tu voz? ¡Gracias!